Porque una manera de desarrollarles, por un lado, una parte del cerebro de la que se ocupa mucho la PNL es la creatividad, ¿verdad? Otra, aprender, ser optimista, generar muchas opciones para flexibilizar las repuestas frente a las situaciones, ¿verdad? Para programar su cerebro desde lo positivo. ¿Influye entonces muchísimo esto en el éxito que vayan a tener las personas? Influye muchísimo. También generar patrones de éxito. A través del lenguaje, incluso, de las creencias que llevamos y que los maestros son figuras importantísimas, como los padres, para llevar esos mensajes positivos de desarrollo y generar esas imágenes de las que te hablaba, que son las que van a determinar su desenvolvimiento. Hay además una pregunta relacionada con eso que tú estás diciendo. Julio Quijada nos pregunta, ¿los educadores venezolanos de las primeras etapas de aprendizaje están educados formalmente en PNL o lo hacen empíricamente? Los que se sienten atraídos por ello lo buscan empíricamente. Te lo digo, ayer tuve una reunión en un instituto universitario bien interesado en que nos conectemos para apoyar a los docentes y está muy dedicado a lo que tiene que ver con la parte de formar docentes para atender niños tanto en educación especial como los niños de educación normal. Y una de las cosas que estaban pidiendo, que es lo que vamos a iniciar con ellos, es precisamente darle herramientas de la PNL a estos docentes para que puedan manejarse mucho más adecuadamente, con más éxito, como decimos nosotros en PNL. O sea, voy a calibrar más adecuadamente en qué canal anda el niño, calibrar su estado emocional para poder acompasarlo más adecuadamente, que es sintonizarme con él y luego guiarlo hacia el éxito en la representación de sus mapas y como decías tú hace rato, es buscando una adaptación hacia el éxito. De una manera muy resumida entonces, Maritza, ¿cuáles serían los principales beneficios que aporta la programación neurolingüística a nuestra vida? Sí, yo tengo el... me doy cuenta de ese poder que tengo de estructurar mis pensamientos y dirigirlos hacia lo positivo, ¿verdad? Y hacer imágenes positivas, darme mensajes positivos para generar esos estados, ¿verdad? Yo voy a poder esa visión del mundo y esa cantidad de opciones que estoy generando con mi cerebro los puedo llevar a cualesquiera de mis campos de acción, ¿verdad? Porque el pensamiento y la forma de pensar es una. ¿Permite la programación neurolingüística también manejar de mejor manera el estrés que tanto nos agobia todos los días? Sí, mira, yo te quiero... hay una frase que leí anterior que decía exceso de pasado me genera depresión, exceso de presente me genera estrés y exceso de futuro me genera ansiedad. Si lo que yo tengo en mi mente son recuerdos pasados de cosas de fracaso, voy a estar generando depresión. Depende de dónde esté mi cerebro centrado y ese pensamiento en ese... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!